Marisa, tú eres de los regidores del PAN que se queda en Puebla, no te vas a París, ¿por qué no te vas a París? Pues hay muchas cosas que trabajar aquí en Puebla y bueno, creo que mis compañeros decidieron aceptar la invitación que había de este congreso, hay la libertad cuando se nos invita a varios congresos que cada quien diga cuál quiere asistir, y bueno, pues ellos decidieron que iban a ese congreso, la verdad es que creo que hay muchas cosas que hacer por aquí. Bueno, Mondragón como que los llamó un poco a la calma y dijo, no muchachos, no se vayan, etcétera, etcétera, y desabre Pablo Montiel y Ángeles Garfias, dijeron, bueno, pues sí, pero con permiso. Bueno, yo creo que ya habían ellos hecho todos los planes, ya muchos de ellos ya habían hasta comprado, creo que hasta boleto y demás. Botitas para lluvia. Pues la verdad es que aquí ellos ya tenían avanzados sus planes, no sé qué tanto la maleta ya estuviera ahí hecha, y entonces era muy feo ponerte a deshacerlas, si realmente cuesta trabajo ya cuando regresas de un viaje, que te pongas a sacar las cosas, imagínate, si no te has ido, no, ahí va a costar mucho trabajo. Te quieres con más ganas, estás viendo París así. Marisa, ¿qué pasa con el Parque del Arte? Es una duda que tenemos los poblanos, porque aunque el Cabildo intervino, decretó que no se podía hacer nada en las áreas verdes, de todos modos, Javier García Ramírez y obras públicas, le vale comino, siguen construyendo su canchita de fútbol, su pista de tartán, y nadie puede meter mano ahí en el Parque del Arte, ¿qué está pasando? Bueno, yo creo que hay que recordarle a los poblanos que esta área, que es el área de reserva de la Tlizcayo, Quetzalcóatl, se decreta un área de amortiguamiento, y prácticamente se establecen 110 hectáreas para un parque metropolitano. Esa era la idea inicial, sonaba muy bien que tuviéramos 110 hectáreas, ahorita suena como un sueño. ¿Y qué es lo que pasó? Que esa área estaba prácticamente donde está ahora Angelópolis, donde está Milenium y demás, y poco a poco se fue cambiando de zona, se pasó a lo que es el TEC, ahí se lo habían dado a Peralta, Peralta luego le dieron una parte a Enaine, todos conocemos un poco esa historia, y desgraciadamente de ese parque metropolitano, que eran las 110 hectáreas, lo que nos queda es el Parque del Arte. Pero claramente desde el inicio se establece qué es lo que se puede construir y qué se puede hacer en cada lugar, y el área de reserva, el área de preservación, no se le puede poner ni canchas deportivas, ni pistas de tartán, ni albercas al aire libre. Lo dice el propio programa subregional, si tú lo revisas las tablas de compatibilidades, claramente lo establece qué es lo que se puede poner en cada zona, no es invento, está publicado en el periódico oficial desde la fecha 13 de septiembre del 2004, tú lo puedes ver claramente, y bueno, ¿qué es lo que sucede? Que aquí de repente el gobierno del Estado siente que el área de las reservas es como que su territorio autónomo, o la tierra de nadie, o donde ellos hacen y deshacen lo que se les ocurre. Pues sí hacen y deshacen. Pues mira, desgraciadamente se le ha estado enviando oficios al propio secretario de Obras Públicas, aquí tenemos otro, el ingeniero Javier García Ramírez, firmado por el director general José Luis Llovera, es el encargado del ordenamiento del territorio de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, donde le dice claramente que no se puede construir ese tipo de infraestructura, que eso es para área deportiva. Dice este oficio, al respecto de esta secretaría, es decir, Cedesol Federal, considera que las obras en proceso y las que se tienen previstas desarrollar no cumplen con la normatividad referida en el programa subregional de desarrollo urbano de los municipios de Cotlancingo, Puebla, San Andrés y San Pedro, que regula el aprovechamiento de la reserva en la cual se encuentra inmerso el Parque del Arte. Sí. Oye, ¿y qué pueden hacer? ¿A poco no pueden llegar y mandarle a policías federales que les den sus APs ahí a los...? Desgraciadamente no, porque aquí lo que se está violando es el uso de suelo, y el uso de suelo está a cargo de los municipios. Entonces, quienes tenemos que exigir que se cumpla el uso de suelo que está destinado son los municipios correspondientes. En la reserva, claramente dice también el programa que si se cambiara el uso de suelo tendría que cambiarse en todos los municipios involucrados. Entonces, dígase San Andrés, San Pedro, Cotlancingo, Coronango, Puebla... Tendría que pasar por todos esos cabildos para que se modificara el que es un área de preservación a un área deportiva. Obviamente, el gobierno del Estado sabe esto, y por lo tanto entonces dice hago lo que se me pega la gana. Y bueno, a mí me parece que es importante, ya decías, en cabildo pasamos un punto de acuerdo donde fue aprobado por unanimidad, donde decíamos se tiene que respetar el programa subregional. Si el programa subregional tiene un uso de suelo, ese se respeta, no inventes otro, no te saques uno de la manga. Ahí lo dice textual y fue aprobado por unanimidad. Marisa, entonces, ¿qué hacemos con García Ramírez? Pues mira, se supone que se había llegado un acuerdo verbal, desgraciadamente, con Javier García Ramírez, con la gente del gobierno del Estado. Sí, sí, sí. No, lo que le dijeron es que iban a poner la pista de Tartán en otro lado, que ya habían ubicado en qué zona de Angelópolis la iban a instalar, y que ya, como ya tenían los recursos, ya sabían dónde la instalaban, y que para que no se violara el uso de suelo, lo que iban a hacer era que el pasto, en lugar de ser sintético, iba a ser natural, y que las porterías iban a ser movibles, para un poco cumplir con el uso de suelo. Bueno, termina diciendo, bueno, si son formas de justificarse, pero pues al final que no terminaran destruyendo los dos lagos, el problema es que siguen avanzando. A ver, este es un oficio que le dirige la subsecretaria de Desarrollo Social, Sara Topelson, a Blanca Alcalá. Uno igualito le dirigió a David Cuauhtli, para que no haya broncas que de quién depende, que si es panista, que si no sé qué. Que si hay broncas políticas y demás. A los dos le dice, tienes que respetar el programa subregional, y no puedes construir otra cosa, y actúa en consecuencia. Es decir, si están violando el programa, Blanca Alcalá actúa, simplemente dice la ley y están los programas, hay que actuar, se lo hemos dicho. O sea, para eso está la autoridad, para que se aplique. Son actos de autoridad, y simplemente, si el gobierno del Estado, aunque sea de su partido, está violando una ley, que actúe y que clausure las obras como corresponde. ¿Y Blanca qué dice? ¿Por qué no clausura las obras? Pues tú pregúntale, ¿no? Entonces Blanca no para, no detiene a García Ramírez, ¿no? No detiene y tú ve la fecha. Blanca es cómplice de García Ramírez. 19 de agosto del 2010. Y es un oficio enviado por... Arturo, Blanca es cómplice de García Ramírez y está destruyendo el Parque del Alto. Pues pareciera que sí. Por omisión. Y lo peor, ¿sabes qué? Es que si en Cabildo aprobamos que se respetara el programa, ella lo aprobó, le envían un oficio, yo no sé qué espera. O sea, el gobierno federal dice una cosa, el Cabildo dice lo mismo, los únicos que están con la necedad es el gobierno del Estado. Termina diciendo, a ver, hay ahí algunos intereses, es más que evidente, porque pareciera que les vale... Muy bien, mi querida Marisa, pues te invitamos la próxima semana a que nos platiques cómo está avanzando este caseo del Parque del Arte.